Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues yo no sé si habéis visto mi vídeo del método Comar y mi madre va a juicio, en el que lo he mandado todo a tomar por saco, eso sí, le he hecho una oración de reverencia para despedirme de todo lo que me ha hecho feliz durante tanto tiempo, pero eso sí, me he liberado y ahora lo que me he liberado son de los productos de belleza que ha acabado, bueno, si no habéis visto el otro vídeo os lo recomiendo porque es que es para verlo el desastre que tenía en casa, así que nada, me siento mucho más liberada, de hecho he ido a algunas tiendas y he dicho, no voy a la atención, no lo necesito, tengo todo lo que necesito y claro, mi marido estaba como diciendo, ¿esta qué le pasa si lleva un mes así? Bueno, pues con los productos de belleza debería hacer algo parecido, pero bueno, yo soy de la que lo que compra lo gasta, así que nada, que tengo toda la bolsita llena y a ver qué os parece o si algún producto lo habéis utilizado y tal, ya me comentáis. Bueno, pues el primer producto que he gastado este mes es este gel de la marca 100, es la marca de Lidl y bueno, pues yo creo que es una copia de Musée y bueno, pues a mí sí que me ha gustado, era espumoso, cremoso y me olía como a Musée, se diferenciaba un poquito, el de Musée es un poquito más contundente, pero la verdad es que es muy recomendable por el precio que tiene. Siguiente producto, bueno, pues es esta crema de manos, yo es que la corto, por eso la veis ahí, le queda muy poquita, es una crema de manos con aroma cereza y nuez moscada de la marca Avon y bueno, pues me gustaba bastante porque olía muy muy bien, no se absorbía tan bien como a lo mejor otro producto que he podido enseñar en el canal esos días, pero como me olía tan bien, pues en el fondo no me importaba que no se absorbiera al 100%, porque me gustaba, no sé, el tacto de como, no sé, como de suave que quedaba, quedaba un poco fuera, pero no quedaba pegajosa, como otras cremas de manos, que yo es algo que, que odio que se queden pegajosas. Bueno, otro producto, bueno, pues esta es una muestra de Clarins, yo normalmente no suelo enseñar este tipo de muestras, sí que tengo un vídeo con muchas muestras, pero este lo enseño porque me ha parecido tan agradable el tacto y era como muy desestresante esta crema de Clarins, de Ote Exigen Nuit, es que no se pronuncia el francés, que la enseño, pues si no la habéis utilizado o queréis alguna crema así de calidad, pues esa me ha gustado bastante, luego de la marca Oriflam me compré este, este body meal y bueno, pues es para piel muy seca y bueno, tiene semillas de calabaza, a mí la calabaza me encanta y es buenísimo, comérsela, pero en el, en la crema, aunque hidrataba, sí que me quedaba un poco la película esa, que por lo menos a mí no, no me gustaba, entonces si te ponía muy poca cantidad, estaba muy bien, pero si te pasabas un poco cantidad, yo que soy un poco bruta poniéndome crema, pues, pues no. ¿Qué más? Bueno, la siguiente es un bote que tenía ahí súper viejo porque no me gustaba y ahora me, lo adoro, que es de la marca The Body Shop y bueno, pues esta marca a mí me encanta y ahí está Jennifer danzando y bueno, pues es para piel muy seca, es una manteca corporal y no me gustaba porque quedaba, era para pieles muy muy seca, entonces quedaba como, como un poco de aceite, ¿no? Incluso con el calor se quedaba como derretida por arriba, pero que pasa que con el tema del embarazo, pues como que necesitaba, pues un poco más formato aceite y tal y bueno, hidrataba tan, tan bien, pues que, que, que ahora me gusta, eso sí, la podéis encontrar seguramente, aunque sea un poco antiguo, solamente que ya sabe que The Body Shop, lo que hace es que, que cambia el tema del dibujo, le pasa como Iberrocher, muchas veces los productos son los mismos, solamente que, que poner las líneas como, pues eso, más bonita, ¿no? Le, por ejemplo, Le Plessis, no sé qué de Iberrocher, han cambiado los botes tres o cuatro veces ya y son prácticamente iguales porque son bestsellers de la marca, ¿no? Entonces no, no lo cambia y luego pues se tiene semilla de mango y manteca de, 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 de karité, creo que era, ¿no? Sí. Bueno, otro producto, bueno, pues este es de un, de un hotel de Estados Unidos, eh, os lo digo por si lo compráis en Strawberry o tal, es un acondicionador, un aromaterapia, ya sabéis que allí los hoteles siempre tienen, eh, los comodities, eh, que son este tipo de productos, así de, como muestras, de, de marcas, no es como aquí que es la marca NH y te pone, no, sino que suelen utilizar así de marca y este lo enseño porque me encanta el olor, era una, era, eh, aroma madera, ¿qué vais a decir? Aroma madera, suena como muy de hombre, bueno, pues el, a mí me olía como a madera mojada, yo que sé, olía muy bien y luego se enredaba tan bien que no engrasaba que yo decía para ser una muestra de hotel, está genial, os enseño así la marca para que la veáis que es zan o tan o algo así y está genial. Luego también de otro hotel es este acondicionador de la marca Bliss, es igual, es de otro hotel, es la línea mandarina y menta y olía muy bien, este me parece, este me gustó mucho porque se enredaba muy bien, pero sí que apelmazaba un poquito más que, bastante más que este, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ya lo habéis visto en mi vídeo, en mis vídeos de, de todos los antiestrias que utilice durante el embarazo, que lo podéis buscar en el canal si estáis comprando un antiestrias, a mí este lo he repetido varias veces e incluso a lo mejor algún vídeo de Aiger, como lo he repetido no lo he sacado en el vídeo porque, ¿para qué, no? Si podéis ver todos los vídeos de Aiger que tengo. Y bueno, pues a mí este me encanta, el de Beleda, es un aceite, huele un poco fuerte, bueno, ya no huele, pero está genial. Luego el siguiente producto es este Snow Fairy de The Last, es un aroma que me gusta mucho, pero resulta que huele tanto que sí que dicen que los buenos regalos vienen siempre en botes pequeños, pues yo creo que los geles con mucho aroma también deberían venir en botes pequeños, porque aunque me gusta mucho y es hidratante, reconozco que cuando llevo muchos días siempre con el mismo me empalagaba un poco, no sé si también era por el fin del embarazo, ya sabemos que estamos un poco más sensibles con los olores, pero es algo que me pasaba, entonces, positiva la review, pero, positiva la review, positivo en lo que pienso, pero, pero ya os digo, repetir, por lo menos una temporadita no. Luego este producto, también lo he enseñado en el de antiestría, es de la marca Palmer, de hecho, una de vosotras me habéis recomendado la reafirmante y me la he comprado porque olía de maravilla y bueno, pues no voy a decir mucho más de este producto porque mi review está ahí en el vídeo de antiestrías, que si quiero os lo dejo en el enlace, si eso me lo preguntáis os lo pongo y no voy a aportar más que haya aportado y tampoco quiero que sea un vídeo muy largo porque tengo muchos productos. Luego está este producto que es Trofolastin, que es otro antiestrías de farmacia, no me costó barato y está bien porque previene las estrías, pero me parecía un poco de eso, por lo menos a mí, si era que me ponía mucha cantidad, no me absorbía como me tenía que absorber, entonces, entre este y otros que os he enseñado en el canal, por ejemplo el TISD, pues me gusta un poquito más el otro, pero bueno, para gustos, colores, hay mucha gente que este le encanta, pero ya os digo que a mí, mi hijo ni fa. Luego este aceite, es aceite, este muestra de L'Oreal, de Mythic Oil, es que tengo aquí a Jennifer, que la tengo escondida, ahí está, uy, que está ahí asustada, que ha salido medio asustada porque la he levantado y he dicho, eh, ¿qué hace esta? Que, que bueno, pues me gustaba porque no sé que notaba mucha hidratación en el pelo, solamente que tenía que utilizar poca cantidad, porque si no, como que se me ensuciaba un poco, pero sí que notaba muchísimo el aceitito que se hidrataba y yo que tengo el pelo seco, sí que lo notaba. Luego de Roger Angalet, o Egalet, o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Roger, no sé, será Roger o Egalet o algo así, pues este gel de baño de, bueno, pues y ducha, este también es de un hotel y bueno, pues me gustaba porque era muy hidratante y tal, pero el aroma, bueno, esta marca tiene muchísimos aromas, pero este en cuestión, que además no pone cuál es, eh, no me decía mucho, entonces no lo repetiría si lo tuviera que comprar. Y bueno, ¿qué más? El Bio Oil, que sí que me gusta, me gusta muchas veces cuando me da pereza ponerme crema un poco, me lo utilizo en la cara, pero ya sabéis que tiene un poco de aceite mineral, entonces, bueno, pues que lo tengáis en cuenta porque lo de Bio puede ser que os engañe. Luego aquí una muestra de Green People, de una hidratante que probablemente me compraré, así que puede ser que veáis de esta marca a lo mejor algo en el canal, porque sí que me gustó mucho, un 96% de productos de ingredientes orgánicos para todo tipo de piel y era un serum muy, muy hidratante, así en formato en crema. De Madara también probé una crema, que de hecho os he subido una review porque cuando probé esta muestra me encantó, me pasó como la de Green People. Luego esta crema que es súper famosa de Ulcerin, que también me gustó, pero me parece que es una crema que con varias veces que la abras y tal, como que no sé, como que es un poco tensa, yo creo que debería ser un poquito más fluida, aunque hidratar, hidrata de maravilla. ¿Qué más? Bueno, pues de la marca Spa Luxury, eso también es de otro hotel de Estados Unidos. Bueno, pues este, es que no sé si, este no estoy segura. No, este no es de Estados Unidos, este es una muestra de las cajitas de Glossy Box. Es de la marca de Ainoa Cosmetic y bueno, pues es un gel de ducha que me gustaba mucho, mucho como olía, eso sí, una cosa que me gusta también es el formato de la muestra porque como que lo utilizabas y lo sacabas muy bien, que hay otras muestras que tienen así como un agujerillo que te ves loca para utilizarla. Luego también utilicé este, que se me ha roto, se me cayó, de la línea Le Plessire o no sé cómo se llama, de Berrocher, este, este brillo de labios, así como protector y me gustaba mucho. Lo único que no me gustaba es que era un poquito pegajoso, pero el color que dejaba estaba genial. Y luego, bueno, pues que tengo por aquí alguna muestra así, de Ibuki de Chiseido, que me encantó, la emulsión hidratante y luego de la marca Sisley, pues esta entidad también es genial. De Sisley sí que he comprado alguna crema hace ya tiempo, por eso tengo algunas muestras y puede ser que enseñe alguna más porque tengo alguna por casa de haber comprado, pero Sisley es una marca que es bastante cara, entonces yo por lo menos me dejo mucho guiar por las muestras, si las he probado antes o no y no son fáciles de hacerte con ellas, a no ser que compres y entonces ya sí te regalan. Bueno, pues esa es mi review, espero que os haya gustado de los puntos acabados y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, dadle a like y nada, si no habéis visto el resto de vídeos, pues oye, poneros un poco al día, porque ya sabéis que con esta últimamente, pues como que me cuesta un poquito más grabar. Bueno, pues un besito muy gordo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego chicas, adiós.